Esto es culturalmente, desde Came of the Winds, aquí en Manitou Springs, muy cerquita de Colorado Springs. No traigan bolsa, ¿eh? Te sientes como que si estuvieras en otro planeta. Estás en un mundo donde se escucha el agua, donde se escucha de repente que cae una roca. Es algo como que muy misterioso. No, 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 tienen que venir. Acabamos de ver una escalera de cuerda y madera, que pues por supuesto ya tiene bastante tiempo. Por eso ya hicieron algunas escaleras con algunos barandales. Entonces es bastante seguro, por si vienen, ya saben, con la abuelita. Pues ya la abuelita se puede ir deteniendo de los barandales sin ningún problema. Es mi bolsa. No. Bueno, llegamos a la capilla del silencio. A la capilla del silencio es del silencio porque puedes escuchar tu corazón latir, pues por supuesto después de las escaleras y en uno así. Les garantizamos que van a pasar un momento extraordinario y esto pondrá a prueba su condición física. Por favor, vengan con toda la familia. Carla estuvo en la cámara, Jesús Fuentes en el micrófono. Muchísimas gracias culturalmente desde Came of the Winds. Gracias. 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 Gracias.